Muy buenas chicos y sean bienvenidos a otro nuevo video para mi canal y esto lo hago más que nada para mostrar no sé que sea esto que me está pasando pero que genial sinceramente este es después de la nueva actualización que hubo donde agregaron a lo del Mars y quiero mostrarles esta curiosidad que en serio es increíble o sea estaba comprando y como yo siempre me gasto los MSP en los engranajes estaba comprando y me di cuenta de eso se incrementa en lugar de como antes se ponía de que se ponía negro ya no se podía comprar y se tenía que actualizar se incrementa y se iba incrementando entonces es oh no manches no sé si esto ya es permanente o algo wow what the fuck bueno tal parece que no es permanente y llega a un límite pero está perfecto o sea a mi me encanta no sé ustedes pero es genial ya voy a actualizar de nuevo este no sé me gustó mucho esta actualización esto es lo que le dio ese al principio era como de me es pasable la actualización ahorita ya con esto es como de oh amo a la actualización SNK es mi único este entonces no manches está genial 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 esto esperemos que pues no sea lo único que descubra es esto lo que acabo de descubrir de la actualización porque no venía hecho ahí en la descripción de las cosas este y nada más déjenme buscar engranajes ahorita ya les pongo lo demás y de tarma tarma no tenía nada el mini ovni la langosta en serio esta actualización esto que cambiaron de los engranajes que se pueden comprar está genial completamente es ayuda bastante a acelerar el proceso de conseguir unidades muchísimo ya era necesario algo para acelerar el proceso porque ya todos perdíamos las cosas etcétera las cuentas más que nada este además se pueden hacer de plata oro las unidades mucho más fácil ya por ejemplo en la red shop los que comprábamos para el auguston ya está muchísimo más sencillo conseguirlos este y también las demás unidades para hacerlas en diamante ahorita con esta actualización también les quiero mostrar lo que viene siendo una unos tips para esto entro lo que viene siendo el marge shop y vienen estos el sentinela de hierro partes para el sentinela de hierro ítems para eso este y esto funciona de esta forma los engranajes que tenemos de sobra en las unidades de diamante se van a transformar en esto los normales en una los rare en 10 y los super rare en 40 esto es lo importante el super rare y yo quería darles un tip ahorita no tengo ninguna así que pedo así quería mostrarles esto el artillero es una unidad que se puede conseguir en el power rescue con los lingotes de oro te dan 5 engranajes y en el mapa élite que es lo importante el mapa élite ahí se pueden conseguir muchísimos engranajes el raid de esta unidad en los ítems que salen es muy alto la verdad es bastante entonces este quería mostrarles que se pueden conseguir muy fácil estas cosas obviamente necesitas tener la unidad en diamante eso es lo complicado pero se pueden conseguir de muy fácil forma están aquí yo ya me gasté todo en esto este y voy a mostrarles el raid que tienen en el mapa élite que es lo importante porque se consigue muy fácil o sea literal es muy fácil y perdón si no edito el vídeo o algo no tenía pensado hacerlo ahorita ya pero como vi eso de la actualización bueno los ítems estos hay este no es que estoy haciendo aquí los ítems que ya no es nada más compras uno y listo se acabó ahora es compras hasta que se te acaba el dinero este se me hizo genial en el raid x3 casi siempre sale mínimo uno miren aquí están dos este y sale muy rápido o sea se pueden conseguir muy rápido los puntos para esa unidad el problema es que necesitas tenerla en diamante está muy bien eso ya para darle una utilidad a esos engranajes que salen miren uno y le estoy dando por tres o sea no me está dando todos los ítems ya si ustedes lo hacen así pues está mejor esa es una forma con el artillero que sale muy fácil la verdad otra forma que les iba a mostrar es en el battle con este show y car que ellos también son muy fáciles de conseguir y si no perdón y las medallas de barro son muy fáciles de conseguir o sea nada más es de pelear contra el gigante rebelde y listo ya salen este entonces es eso ya con el show y car también llegándolos a diamante y empezar a comprar de estos ya se van consiguiendo los puntos o sea está muy sencillo la unidad es no sé se me tiene la misma hp que tenía la este tortuga de piedra entonces habría que probarla tengo 20 engranajes entonces voy a probar y la otra forma la tercera que no es mi favorita mi favorita es la del artillero es con el msp crank aquí te dan muchas engranajes de todas las unidades que son esta esta todas las que vienen y se llegan muy fácil a diamante la verdad muy 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 fácil no tiene chiste nada más es darle 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 y listo o sea es muy sencillo ya ven aquí me acaban de dar 20 engranajes de estos sin contar los demás entonces este esta es la tercera y última forma de conseguir engranajes engranajes bueno puntos de la marcha y es una efectiva pero lenta porque todas estas son de normal y si te tardas la verdad los normales valen uno entonces yo me voy sinceramente por el artillero se pueden hacer todas juntas y acelerar rapidísimo el proceso pero pues bueno ese es un tip para conseguir este puntos de la marcha y conseguir a ese boss y lo otro que les quería enseñar era esto esto si me pareció bastante ingenioso la verdad ya habían dicho que iba a estar algo así y es esto el team el team ira que viene siendo el de leona clark y ralph que te aumenta en un 10% el hp y específicamente a estas unidades del equipo y la flota morden que viene siendo el chobu y airbuster que les incrementa en 10% también ahí y pues bueno aquí ahora ya se pueden ver este los detalles ya eso no aquí no aquí aquí si les dejas aplanado nada más aplanado clic presionado lo que sea a la unidad ya se pueden ver los detalles ya nos ahorramos toda la ida para ver las cosas no se pueden incrementar eso si ya es con la unidad pero pues si es como un shortcut este para las unidades ya para ver específicamente que tal están aumentadas y todo eso pero pues bueno está bien me pareció no se una actualización no increíble pero pues buena a fin de cuentas ya con esto y las demás cosas está bien y pues bueno chicos esto es todo espero que les haya servido el tip y las cosas y eso de los engranajes está increíble para conseguir unidades ya más rápidamente que era lo importante y pues bueno chicos esto es todo los veo hasta la próxima